¿De qué se trata esta manifestación, amigo? Estamos exigiendo el pago de nuestro salario, estamos exigiendo el retroactivo, que se nos pague, porque nosotros necesitamos y estamos en crisis. Estamos unidos todos los Ceresos, ya se unió el Cereso de Mizantla, el Cereso de Pachoviejo, el Cereso de Papantla, y están por ahí las oficinas centrales tomadas de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. ¿Cuál es su nombre de cargo? Licenciado Jorge Melo, soy jefe de trabajo y capacitación. ¿Del Cereso? De aquí del Cereso, Coza Rica. Estamos unidos los compañeros del personal técnico administrativo y custodios y comandantes de supervisión y custodia. ¿Qué tiempo tiene el paro o la manifestación? Desde la una y media de la tarde, y pues hasta que nos paguen vamos a estar aquí. ¿Mientras tanto? No hay acceso al Cereso para visitas ni para dejar comida ni nada, ni para alimentar ni nada, estamos exigiendo. ¿Cuántos trabajadores están exigiendo su salario? 28 trabajadores de aquí del Cereso, Coza Rica.